La ópera es una conjunción de artes, porque no es solamente canto, hay baile, hay actuación, hay escenografía y algunas tan reales que el espectador le parece estar viendo una película, supongo. Ahora nosotros como actores no vemos al público habitualmente, a no ser que estemos cantando un área o una cosa que estemos así de frente al público, pero en general no se ve porque también está oscuro. Entonces lo que vemos nosotros es el escenario, es como estar inmersos, metidos dentro de un sitio y a veces lo sientes como real. Está tan bien hecha la escenografía que parece que es lo que representa, que en realidad muchas veces son como biombos, pinturas, tabiques, que es que se yo, pero ser ven reales. Entonces es... Cuando uno se identifica tanto con la ópera o en este caso con cualquier obra de la ópera, uno se abstrae de todas las cosas que pudieran ser molestas, o que me enfoquen o que no me enfoquen, sencillamente haces tu parte dentro de lo que tienes que hacer, canta lo que tienes que cantar y disfrutas. Pero hay situaciones graciosísimas, como anécdotas en una ópera en la cual había un elefante que aparecía en la escena. Estábamos todos ahí en la ópera esta, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Bueno, el elefante pasa por la escena y en ese momento tuvo que hacer lo que normalmente hacen los elefantes. Entonces, en la escena se hizo un pandemonio porque no sabía cómo solucionar ese problema, pero marchó, ¿no? Como si nadie fuera. No a nosotros, sino a otro elenco de ópera.